¡Hola compañeros! ¿Alguna vez te has preguntado quiénes son los famosos más ricos de Colombia a nivel mundial? ¡Aquí les tengo el top! En el puesto número 18 tenemos a Paulina Vigas de 24 años de edad. En el año 2015 fue coronada como la mujer más hermosa del universo. Su belleza es innegable y sus curvas también. A partir de que se ganó este premio ha logrado tener grandes contratos con grandes compañías, lo cual le ha generado grandes ingresos por publicidad. Actualmente Paulina Vigas cuenta con un patrimonio estimado en nada más y nada menos que en 2.5 millones de dólares, lo que equivale a 5.000 millones de pesos a 2.000 pesos dólar. En el puesto número 18 tenemos a Maluma, que tan solo con 23 años de edad ha rompido récords internacionales, proclamándose como uno de los reyes del género urbano a nivel mundial, contando con más de 6 millones de reproducciones a nivel mundial. Actualmente Maluma cuenta con un patrimonio estimado en 4.7 millones de dólares, lo que equivale a 9.400 millones de pesos a 2 colombianos. En el puesto número 16 tenemos a otro compatriota, a J Balvin de edad de 32 años. Actualmente J Balvin también ha rompido récords a nivel mundial, ganador de varios premios internacionales, contando también con más de 6.000 millones de reproducciones en todo el mundo. J Balvin actualmente cuenta con un patrimonio estimado en 5 millones de dólares, lo que equivale a 10.000 millones de pesos a 2 colombianos. En el puesto número 15 tenemos a otro reggaetonero, a Kevin Roldán de edad de 24 años, el cual ha logrado posicionarse también en la escala global, haciendo conciertos incluso para Cristiano Ronaldo. Kevin Roldán es uno de los que mejor se vive la vida a punta de lujo. Tiene evaluado más o menos casi un millón de dólares solo en vehículos. Actualmente Kevin Roldán tiene un patrimonio estimado en 6.5 millones de dólares, lo que equivale a 13.000 millones de pesos a 2 colombianos. En el puesto número 14 tenemos a Natalia París, de 42 años de edad. Sí señores, también es modelo y empresaria y su edad no aparenta a los 42. Es dueña también de la marca Natalia París y también es DJ a nivel mundial. Ha sido reconocida trabajando también para celebridades como París Hilton. Actualmente Natalia París cuenta con un patrimonio estimado en 7 millones de dólares, lo que equivale a 14.000 millones de pesos. En el puesto número 13 tenemos al cantante Fonseca, de edad de 38 años. También múltiple ganador de premios internacionales, el cual ha dejado el nombre de Colombia muy en alto. Actualmente Fonseca cuenta con un patrimonio estimado en 10 millones de dólares, lo que equivale a 20.000 millones de pesos colombianos. En el puesto número 12 tenemos al hermoso y espléndid y talentosa Afanilou, de edad de 44 años. Ni siquiera los aparenta señores. Actualmente es modelo también cantante y ha trabajado en varios eventos publicitarios. Actualmente esta hermosa mujer cuenta con un patrimonio estimado en 10.5 millones de dólares, lo que equivale a 21.000 millones de pesos colombianos. En el puesto número 11 tenemos a Carolina Cruz, de 38 años de edad, la cual ha sido también presentadora muy famosa en Colombia. Esta mujer, la cual ha sido muy talentosa y es empresaria, cuenta con un gran patrimonio, el cual está estimado en 12.5 millones de dólares, lo que equivale a 25.000 millones de pesos colombianos. En el puesto número 10 tenemos a Carlos Vives, de edad de 56 años, este hombre sí que ha dejado el nombre de Colombia muy orgullosamente en alto, ha grabado discos junto a Shakira y ha hecho presentaciones al lado de Mark Anthony. Actualmente Carlos Vives cuenta con un patrimonio estimado en 14.8 millones de dólares, lo que equivale a 29.600 millones de pesos colombianos. En el puesto número 9 tenemos al rey de las carreras, Juan Pablo Montoya, de edad de 42 años. Este hombre ha demostrado que no importa si es un carro de Nascar o Montoya o cualquier otro, siempre va a dejar el polvero y un récord mundial. Juan Pablo Montoya actualmente ha cosechado un patrimonio de 18 millones de dólares, lo que equivale a 36.000 millones de pesos colombianos. En el octavo puesto tenemos a Andrés Cepeda, de 44 años de edad, este gran artista ha hecho sentir a más de un colombiano muy feliz. Actualmente hoy en día, aparte de ser cantante, también es empresario inmobiliario y cuenta también con su propio restaurante. Andrés Cepeda hoy en día, cuenta con un patrimonio de 22 millones de dólares, lo que equivale a 44.000 millones de pesos colombianos. En el séptimo puesto tenemos a la gran diva colombiana, Amparo Grisales, de edad de 61 años. Actualmente la ex modelo colombiana es hoy en día una gran y exitosa presentadora, actriz y gran empresaria. Actualmente la diva colombiana cuenta con un patrimonio estimado en 24.5 millones de dólares, lo que equivale a 49.000 millones de pesos colombianos. En el sexto puesto tenemos a nada más y nada menos que a la superestrella de fútbol, Juan Guillermo Cuadrado, de edad de 29 años. Este hombre sí que ha hecho reír y gozará más de un colombiano cada vez que pone su pie en la cancha. Actualmente aparte de ser futbolista, es un gran y exitoso empresario que promueve su propia marca de ropa. Hoy en día Juan Guillermo Cuadrado cuenta con un patrimonio estimado en 28 millones de dólares, lo que equivale a 56.000 millones de pesos colombianos. En el quinto puesto tenemos a la superestrella de fútbol también, Jame Rodríguez, de edad de 26 años. En el año 2014 fue elegido como el futbolista revelación en Brasil. Hoy en día también, aparte de ser futbolista, es también un exitoso empresario en el cual está invirtiendo en bienes raíces y distintos negocios. Actualmente Jame Rodríguez cuenta con un patrimonio estimado en 30 millones de dólares, lo que equivale a 60.000 millones de pesos colombianos. En el cuarto puesto tenemos a nuestro tigre, Radamel Falcado, de edad de 31 años. Este hombre ha demostrado que sí tiene talento y que cada vez que sale a la cancha, sale para rugir, ya que su mayor fortaleza es Dios. Este hombre sí que la tiene clara. Actualmente Falcado cuenta con un enorme patrimonio de 70 millones de dólares, lo que equivale a 140.000 millones de pesos colombianos. En el tercer puesto tenemos al artista Juanis, de edad de 45 años. Este gran artista ha demostrado que en Colombia sí que hay talento y de sobra. Hoy en día ha dejado nuestro estudio y nuestra bandera muy en alto y muy en pie. Aparte de ser un gran artista, es también un gran y sabio inversionista. Una de las cosas que más le gusta es manejar sus carros y compartir en familia. Actualmente Juanis cuenta con un gran patrimonio de 85 millones de dólares, lo que equivale a 170.000 millones de pesos colombianos. En el segundo puesto tenemos a la reina de las telenovelas, Sofía Vergara, de edad de 45 años. Ella ha demostrado que es la reina de las telenovelas en Estados Unidos. Y ha dicho que es la reina de esta zona y que todas se quiten porque las está aniquilando a todas. Actualmente Sofía Vergara cuenta con un patrimonio de 100 millones de dólares, lo que equivale a 200.000 millones de pesos. En el primer puesto tenemos a la hermosa embajadora y espléndida Shakira, de edad de 40 años, lo cual no aparenta. Esta mujer con su gran talento y curvas ha dejado a más de uno con la boca abierta con sus movimientos de cadera. Ha sido la persona que más alto ha dejado la bandera de Colombia. Actualmente es una gran y exitosa empresaria que promueve sus marcas y es la esposa actual de Gerard Piqué, el defensor del equipo Barcelona. Actualmente Shakira posee un patrimonio estimado en 220 millones de dólares, lo que equivale a 440.000 millones de pesos colombianos. Bueno compañeros, espero que les haya encantado este video, pero no les tengo una noticia. Por primera vez aquí en el canal vamos a regalar premios. Si quieres participar, primero que todo tienes que ser colombiano y estar muy pegado con las noticias del canal. Vamos a entregar camisas con el logo de YouTube y con el logo de Ableu Colombia. A ti no más decidió el diseño, pero si quieres participar tienes que estar suscrito al canal, dale like a nuestros videos y también compartirlos y dejar también tus comentarios. Ok, el 24 de diciembre estaremos entregando los premios, así que muy pilas y hasta la próxima.